Yo soy, yo ahora tiene 17 años y la más joven tiene 13 años. Fue una fractura de cránea, que le tomó aquí. Sí, me pasó la llanta del costado, la cadera y las piernas. Me sorprendí, que es la primera vez que he hecho. Pero en la cara que se dice en el rostro, dijo que estaba feliz en el rostro, pero yo lo rechacé. Aunque no entiendo con tiempo, aquí y aquí. Y bien, otra era una persona que podría ser nuestra. Es que me vio que no tengo con luz y con gente. Es que tú sabes aprender de este. ¿Quién se ha puesto ustedes mi familia? Tiene de detalles que quería ficar en su habitación. Después, tenía que sacudirné y de fixed-laron aforte. Gracias. 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 ...y es un criminal importante en el caso de Jalisco, se le conoce como el CR, y estaría relacionado con la desaparición de Jalisco. ...y desapareció el programa del ejército mexicano José Isidro Limado Muñoz, oculta el 10 de diciembre del 2022. ...conocía a su madre este famoso que había pasado si la relación de su vida no quedan tenido externo, y se le conoce como el mayor en los ojos, de tener un asociado, y que fácilmente en el caso de Jalisco, se le conoce como el autor intelectual del asesinato de Jalisco Limado Muñoz, que viajaba de Jalisco a Santa Fe, ...y no se le conoce como el señor Jalisco Limado Muñoz del Hospital de Jalisco Limado Muñoz del acompañamiento*** ...y ahorita mi Bartolomeo Muñoz Izido Limado Muñoz, el representante de Jalisco Limado Muñoz del Partido Mushamba Muñoz del país… ...tambien mucho tiempo, entonces las cosas malas sobre ella, ella debía hacer sonigos, ella todavía es, la madre del AD representediento Kris Hoodadoumi, el novio entre los xojs, después del quadro andes 1990… ...y el nuevo que cuando salió el coche y el simple, una respuesta寸, se le heuresb zastando. Gracias. Gracias. Gracias.